Quiero compartirles a ustedes, y antes de entrar a la información y saludarlos, quiero compartirles que hoy tenemos una excelente noticia, este equipo de trabajo, este equipo muy compacto, muy pequeñito de trabajo, somos unos cuantos y cuantas aventureros, este equipo además está integrado mayoritariamente por mujeres. Este ejercicio informativo en redes sociales comenzó meses después de que terminó el proyecto radiofónico que un servidor estuvo haciendo para Radio Independiente de México durante casi cuatro años y medio, casi cinco años, que culminaron en septiembre, octubre del año pasado. Y desde entonces, pues, iniciamos esta aventura aquí en redes sociales, en Facebook, lo iniciamos también en YouTube, después comenzamos la aventura del portal, ahí vamos, esta semana estrenamos el portal, tenemos poquito más de un mes con las transmisiones en vivo, con excelentes resultados, ahí vamos, poco a poco, creciendo en número de seguidores, en número de reproducciones, en la cantidad de veces que se comparte, y gracias a eso, y gracias también a un trabajo que ustedes han hecho, porque sabemos que algunos de ustedes se han reportado a sus estaciones locales a donde se transmitía el noticiario de radio, Conexión Nacional, que conduje durante cuatro años y medio, para preguntar si en algún momento iba a regresar el noticiario. Y nosotros le hicimos una propuesta a los señores radiodifusores, al Consejo Directivo de Radio Independiente de México, para que esta misma señal, esta que ustedes están viendo y escuchando, pudiera ser retomada por las estaciones de radio, de Radio Independiente de México, y puestas al aire en sus comunidades, para que también nos pudieran escuchar por radio. Entendiendo que hay comunidades, y que hay lugares, y que hay pueblos, en los que el Internet no es precisamente ni el más efectivo, ni el de mejor velocidad, y que también, pues a muchas personas les podría tener un costo extra, tener Internet, etc. Así que luego de platicarlo, platicarlo, y los señores radiodifusores estudiar las alternativas y las posibilidades, finalmente tenemos una noticia que darles, y la noticia es que en breve, este mismo mes, este mismo mes de junio, no estamos todavía en posibilidades de dar fechas, tampoco estamos en posibilidades de precisar, en este momento que se los digo, que se los cuento, qué estaciones y en qué estados vamos a estar al aire, pero, lo que sí es un hecho, es que, a partir de este mes, comienza un proceso de incorporación de este espacio, que se transmite en vivo, a través de redes sociales, a través de Facebook, y a través de YouTube, a través de las estaciones de Radio Independiente de México. Esta misma señal que ustedes ven y escuchan en Facebook y en YouTube, la van a poder escuchar también en radio, en varios estados del país, en varias ciudades del país, a partir de este mismo mes. Pero me parece que hoy la gran, la gran noticia, y para nosotros es una excelente noticia, nos parece una gran oportunidad, y nos parece, además lo tenemos que reconocer, una gran apuesta que está haciendo Radio Independiente de México, porque le están, están, le están apostando a algo, le están apostando a un esquema de hacer radio completamente diferente, de hacer, de llevar contenidos a la radio, no hacer, no hacer radio, permítanme corregir, de apostar a contenidos informativos y de análisis distinto. De verdad, estamos muy agradecidos, estamos muy emocionados, muy agradecidos porque sabemos que los señores radiodifusores, en sus plazas están haciendo, los que van a tomar la señal, o los que están viendo cómo la pueden tomar, tienen que hacer un gran esfuerzo, no es fácil. Así que, donde suceda, si empezamos con una o dos estaciones, estaremos de gane. Y si poco a poco se van sumando más, y se van sumando más, y logramos hacer una comunidad fuerte, en radio, en Facebook, en YouTube, en redes sociales, con el portal, con los portales de las estaciones, los grandes beneficiarios van a ser ustedes, porque van a tener una fuente de información, a la que ustedes han decidido seguir, una fuente de información a la que ustedes confían, por el estilo, por la forma, por lo que ustedes gusten, en la que planteamos la información. Y esto ha sido también, en gran parte, en mucho posible, gracias a los comentarios de ustedes, a las peticiones de ustedes, y a estar preguntando, ¿cuándo regresas? ¿cuándo regresas? Y eso habla, para los radiodifusores localmente, una pregunta, bueno, ¿funciona o no funciona? Bueno, eso habrá que ver, ¿no? Más adelante, si funciona, esperemos que funcione y les funcione muy bien, sabemos que tienen compromisos comerciales, compromisos de muchos, de este, muy fuertes que cubrir, y están haciendo esta apuesta, así que de verdad, estamos muy, muy contentos por esta posibilidad, y se los queremos agradecer de verdad a todos ustedes, ya les iremos informando, primero la fecha, después las plazas, después las frecuencias, después las estaciones, la verdad es que no queríamos comenzar esta transmisión sin compartirles a ustedes esta noticia que tiene mucho sentido, haber, pues finalmente llegado a un punto exitoso de diálogo, de negociaciones, con Radio Independiente de México, y nuevamente reconocer, celebrar a todo el Consejo Independiente, a todo el Consejo Directivo, a Gloria Caballero, a Pichir, Esteban, a el doctor Michael Meneses, a Flavio Acevedo, a Oscar Morales, a todos, a todos, a todas y a todas, que le pusieron mucho empeño al tema, y por supuesto a todos los señores concesionarios, concesionarias y radiodifusores en el interior del país, que tienen confianza en un servidor, que tienen confianza en este programa, que tienen confianza en el estilo, en el formato, y que estoy seguro están haciendo ya ahora, pues las mediciones y los cálculos para ver dónde podemos entrar y a qué hora podemos entrar en sus plazas, pero vamos a radio, ese es en resumen, no con un programa diferente, este programa que ustedes están viendo y escuchando es lo que va a radio.